Muy buenas queridos amigos del canal, ¿cómo estáis? Pues hoy tengo aquí El Pueblo Habla. ¿Qué es El Pueblo Habla? Pues es una sección que hice hace tiempo y es que los usuarios, los seguidores, mis conocidos, pues opinan acerca de productos que ellos ya tienen. Me parece interesante saber lo que opina otra gente, no solo siempre yo, que es el que hace los vídeos y el que trae los productos, sino el pueblo. Hoy vamos a hablar de la Amazfit Stratos y de la Xiaomi Mi Band 3, dos productos estrella del mercado que para mí son muy recomendables, pero quizás para otros usuarios sea diferente, no lo sé. Vamos a escuchar y a ver la opinión de ellos. Pues conozco Xiaomi desde hace bastante tiempo, había usado varias Smart Matchs y ahora estoy súper feliz y contento como mi Band 3, que cumple mucho mis expectativas. Si un caso igual, si le tienes un poco más de brillo no estaría de más. El precio es súper ajustado y ya lo llevan varios familiares míos. Muy recomendable la compra. Hola, buenos días Marcos. Pues sí, conocí a la marca. He comprado varios productos Xiaomi antes de la Mi Band 3. Me compré la Mi Band 2 porque todo el mundo hablaba muy bien de ella. Después de llevar un tiempo con ella, para lo que yo quería, un uso diario sin ser deportista, cumplió perfectamente con creces mis expectativas. Y además por un muy buen precio. Yo la recomendaría para todo el mundo. Hola, buenas. Pues hoy estamos aquí en el canal de Marcos Reviews. Muchas gracias por invitarnos, un saludo. Yo soy Quique de Mi Visión Tecnológica y Marcos nos ha pedido que hagamos una breve opinión sobre la Mi Band 3, que es la que tengo, la que estoy usando yo en estos momentos. La marca de Xiaomi yo la conocía desde hace ya un par de años. Tengo sus teléfonos, ya ha pasado por mis manos 3 de uso personal, más de alguno más que he probado. Me encanta la marca, como sabéis vosotros. Anteriormente yo usaba la Mi Band 2, entonces he visto una ligera mejora en tema de estética y de, sobre todo, de brillo de pantalla. Igual que la Mi Band 2, esta funciona perfectamente, incluso mejor. El tema de la batería me encanta. No me gusta que duren poco los relojes Smartwatch. Si dura 20 días, pues es una cosa perfecta. El tema de precios, si la podemos conseguir ahora por 20 o 30 euros, oscila esos precios, depende de las ofertas. Yo creo que es una buena inversión, porque no hay mucho dinero. Y es una cosa que la llevamos siempre, con o sin teléfono, la podemos mojar y hacer deporte con ella. Entonces veo que es muy interesante, incluso para dormir, para mirar las horas de sueño, si dormimos bien o dormimos un poco mal. Y por todo de más, yo la recomiendo. La recomiendo a todos mis amigos, todos mis familiares y muchísimos de ellos, un 80-90%, ya la tienen. Y sin más, un saludo. Marcos me ha preguntado si me importaría contestar algunas preguntas acerca de la Maffit Stratos, ya que es un Smartwatch que él sabe que llevo utilizando bastante tiempo, cerca de medio año. Y evidentemente, pues le he dicho que sí. Así que la primera pregunta es, ¿conocías la marca de Maffit? ¿Conocía a Maffit? Sí, había hecho, de hecho, la primera vez que hice una review de un producto. Fue una pulsera que, de hecho, hice el unboxing y luego no hice la review porque venía todo en chino y era un disparate, bueno, que no había forma de realmente utilizarlo en el día a día. Y eso hace ya bastante tiempo, ¿vale? Ha llovido mucho desde entonces y ahora es otra cosa totalmente diferente. ¿Habías usado antes una pulsera cuantificadora o Smartwatch? He utilizado muchísimas, he revisado muchísimos productos de este estilo, pero que he utilizado de manera personal la Mi Band 2, aunque también he analizado la Mi Band 3, pero de manera personal he utilizado la Mi Band 2 y la Maffit Bip, que también la utilicé bastante tiempo y que me moló bastante. Después de un tiempo con ella, ¿te parece que ha cumplido tus expectativas? Totalmente, mis expectativas básicamente es la hora, que me cuantifique los pasos, cuando voy a hacer deporte, pues el tema del GPS y tal. Te permite también, pues, tener música directamente metida en la SD del Smartwatch y con los cascos Bluetooth, pues, utilizarlo directamente sin tener que llevar el móvil ni nada. Y luego, pues, es sumergible y tal, te despreocupas de que se moje. Además, creo que son 5 atmósferas, que es bastante para un Smartwatch. Así que sí, completamente, a ver, prefiero la Maffit Bip por el tema de la autonomía, que son cerca de 25-30 días, más o menos, digamos, unos 25 días. En este caso está muy bien, son 6-7 días, pero sí que se nota la diferencia. Y para el uso que yo le doy al día a día, quizás con la Maffit Bip iría suficiente, pero, por ejemplo, aquí puedo meter la música para cuando salgo y en la Maffit Bip no tenemos esa opción, tendrías que llevarte el móvil. ¿Y qué te parece el precio? Creo que está sobre, no lo he mirado, pero la última vez creo que estaba sobre los 130-135 euros. Dependerá de dónde lo compres, a lo mejor lo encuentras por 90, que lo encuentras por 160, supongo que dependerá del sitio, si es España, si es China, pero me parece que el precio está bien. Es verdad que eso, que la Maffit Bip, yo creo que por 80-70, de hecho hay ofertas de 40-50 euros que también se encuentra y que calidad-precio me tiraría un poquito más para allá, pero como Smartwatch me parece que este es más completo y que tiene un precio razonable para el dispositivo que es. ¿La recomendarías a algún familiar o amigo? Sin ninguna duda. O sea, es un Smartwatch que para que yo lo lleve tanto tiempo, ya os digo, como medio año o así, es porque está funcionándome bien, lo podría haber cambiado en varias ocasiones y sigo utilizándolo. Es un poquito grande, lo bueno es que es ligero, ¿vale? Es un poquito grande en cuanto a grosor y tal, pero es bastante ligero y a mí se me hace cómodo. Y yo para llevar Smartwatch soy bastante quisquilloso, así que sí, lo recomendaría sin ningún tipo de duda. Muy buenas Marcos, pues sí, conocí a la marca MAZFIT, para mí es una de las mejores actualmente en relación a calidad-precio, muy buenos componentes, buenas baterías, buenas pantallas y muy cómoda que llevar al día a día. Y pues sí, he usado bastantes pulseras cuantificadoras o Smartwatch de todas las marcas, desde LENFO, las incluso de Kubot, C-Blade, muchísimas marcas, incluso las de Xiaomi, por supuesto, la Mi Band 1, la 1S, la 2 y también la 3. Y para mí, una de ellas la mejor es la MAZFIT VIP, sin duda. Después de un tiempo con ella, pues me parece que ha cumplido con mis expectativas, pues sí. Sobre todo la MAZFIT VIP, que me duraba 30 y tantos días de batería. La MAZFIT de Stratos también, aunque eso de cargarla, aunque sean de 3, 4, 5 días, pues no va conmigo. Prefiero la MAZFIT VIP, que la cargas una vez y te olvides prácticamente durante un mes. Y en cuanto a precio, como dije antes, pues la verdad es que de lo mejor que haya en calidad-precio. La MAZFIT de Stratos se puede conseguir por 130 euros o así, 150 dólares, y la MAZFIT VIP por unos 50 euros o unos 60 dólares. O sea que son precios muy, muy atractivos y que cumplen perfectamente todas las expectativas. Y sobre todo, pues son recomendables, sí. Pues la recomiendo para cuando me preguntan sobre qué pulsera te compras o qué pulsera te puedo comprar barata que esté bien, pues siempre le digo la MAZFIT VIP 2 o incluso la MAZFIT PAYS, que tiene su tiempo, pero es que tiene funciones también muy buenas. O para aquella gente que quiere algo más de batería o mejores explicaciones, sin duda, la MAZFIT Stratos, que para mí es uno de los mejores smartwatches que hay actualmente en el mercado. Bueno, pues muchas gracias a todos los que me habían ayudado a hacer este vídeo, que la verdad que me ha costado contra gente, sobre todo del Stratos. No había tanta gente que lo tuviera, por lo menos en mi círculo de conocido. Y bueno, pues gracias a Raúl, gracias a Pedro por la ayuda y a los demás, por supuesto, que siempre estáis ahí apoyando. Deciros que está de oferta ahora mismo, gracias al 11 del 11 de Aliexpress, la Xiaomi Mi Band 3 y la Stratos 2. Además, os dejaré algunos cupones de descuento de la tienda donde está en oferta ahora mismo. ¿Vale? Es una tienda de Aliexpress, Aliexpress Plaza, que tiene envío rapidísimo, en dos o tres días lo tienes en casa y garantía de dos años. Así que si os interesa, echarle un vistacillo, a ver los precios. Como digo y como han dicho en el vídeo, varían mucho de unas tiendas a otras. Así que es tanto si lo compras aquí en Aliexpress, como si lo compras en algún cupón de descuento que encuentres por ahí. Pues bueno, creo que cualquiera de los dos productos te va a gustar mucho. La verdad que a todo el mundo nos gusta, yo también los he tenido y habéis visto los vídeos en el canal. Si no, os dejo por aquí las etiquetas de esos vídeos. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, si queréis ver más vídeos míos de todo tipo, de todo lo que hago, pues suscribís a mi canal. Y si no, pues nada, no pasa nada. Tú te vas tranquilamente y ya está. Y aquí paz y después gloria. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.